Este 10 y 11 de octubre llega el segundo Congreso de Maestros Conectados. Aprendizaje gratuito con destacados conferencistas internacionales. Desde España, Lourdes Jiménez, Fernando Botella, Ramón Barrera. Desde Argentina, Lucrecia Pratt, Germán Veines, Pelenso Barrojo, Raúl Aramayo de Bolivia, Luis Bretel de Perú y los facilitadores de Maestros Conectados. Inscríbete en www.maestrosconectados.com. Conéctate en el horario de tu región y obtén tu certificación digital. Segundo Congreso de Maestros Conectados de Tigo. Gracias por ver el video.